Cantando Victoria encierra un poco de lo que estuvimos hablando ya, comentando. Encierra lo que somos nosotros. En realidad es un CD que da esperanza para ese joven, para ese adulto, para esa persona que esté pasando por una situación en donde él cree que no hay una salida. La salida está ahí y existe. Entonces con nuestra llave que Dios nos ha dado, pues queremos salir de sus corazones y comunicarles, ¿no? Que por medio de este hijo Cantando Victoria, pues hay respuestas a tus preguntas. Existe una opción, cada vez que caes, pues has de levantarte, vuelve a él y él te va a ayudar a cantar Victoria. Y este disco, pues hicieron toda una situación porque cuando estuvimos grabándolo, pues perdimos a seres muy queridos. Yo en lo personal perdí a mis papás en este proceso. David perdió a su abuelo, Marcos perdió a su mamá, Edson perdió al papá y obviamente Winston perdió también a la mamá. Y en ese proceso, bueno, había dos opciones, o no seguir con esto que estamos haciendo, o seguir, pero nuestros padres siempre nos dijeron que si iba a empezar algo, bueno, termínelo. Cantando Victoria en realidad es otro buen nombre para él, hubiera sido Milagros. Milagros. Cantando Victoria fue un milagro tras otro. Tener a la Orquesta Philarmónica de Costa Rica participando en algunos temas, eso fue todo un milagro que llevaría a otra entrevista solo para hablar de eso. Por ahí también la participación de Editus, que es un trío muy reconocido mundialmente, que han recibido varios proyectos, Grammy inclusive. La forma en que ellos aceptaron a formar parte de este proyecto es impresionante cómo se fue dando todo. El productor del disco es Bernardo Quezada, que él se acercó a nosotros con la... Dios puso en su corazón diezmar con un disco. Hacer un proyecto donde él le daba gracias a Dios por la forma en que Dios lo estaba bendiciendo a él. Eso es un milagro también para nosotros porque habíamos soñado por mucho tiempo con hacer un disco y Dios nos lo regaló de esa manera. Bueno, es todo un milagro. El contiene, si no me equivoco, doce tracks, donde hay varios temas como ¿Quién iba a creer? Te necesito, cantando Victoria, Mi Pequeña Luz, que todos son mensajes o cápsulas de mensajes para este tiempo, ¿verdad? Cantando Victoria también. En realidad yo creo que es un compilado, forma una historia. Sí, de hecho sí. Y esto, pues en realidad es posible porque Dios así lo quiso. El disco fue grabado en el estudio de Bernardo Quezada en Toma 1 y de ahí nos fuimos desplazando a otros estudios dependiendo lo que era necesario, desde Ollo Arte para grabar a la Orquesta Filarmónica, en el estudio de Papaya Music, donde grabó también el maestro Manuel Obregón en el piano, también donde Editos grabó. Bueno, por todo lado fue. Porque en realidad el disco, al final, el hilo conductor son los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer con nosotros. El hilo conductor quizás son las voces de The Master Key, pero cuenta con una fusión muy linda, muy bonita, con muchos músicos destacados del medio costarricense. Y bueno, estamos seguros que es un disco que impactará su vida, porque los temas nacen de una intimidad con Dios, donde cada uno fue recibiendo respuestas, confirmaciones a situaciones que estamos viviendo nosotros y que cualquier persona se puede también identificar. Pues esto es en realidad cuando entramos al estudio, siempre teníamos en mente pues, tratar de llegar lo más alto posible en la calidad del material. Y yo siento que Dios hizo pues, que de Cantando Victoria se viera un material donde hay mucha calidad en todo sentido, tanto de lo musical como yo creo que lo vocal, que Dios nos ha podido ayudar en eso. Hasta el momento pues, Dios comenzó a abrir puertas, el disco ha llegado a varios lugares. Este, en nuestro país, en Costa Rica, pues existen unos premios que se llaman ACAM. Eso sería como la máxima representación musical para todo el distrito nacional. Y más equipos ganó como mejor disco de contenido religioso en esa ocasión. Este, no estuvo eliminado en tres posibilidades, pero ganó una de ellas, yo creo que es la más importante. Todo es el campeón. Y después de eso pues, los premios ARPA, que eso ya a nivel mundial, estamos hablando de estar a la par de personas que nosotros nunca pensábamos que íbamos a estar, como Marcos Witt, disputando de una manera u otra, disputando algunos reconocimientos. Y Dios quiso así, que bueno, que ganáramos como dice Marcos, como soy independiente, que es algo como producción independiente, que es, bueno, es algo sumamente difícil grabar un disco, pues el simple hecho de comenzar a recaudar la parte económica es algo pues que usted puede durar años para poder alcanzar eso, pero Dios hizo que así, que en el momento que el disco saliera, pues ganáramos sus premios. Y yo creo que digamos, así como dice la parábola en la Biblia, de los talentos, Dios le dio a la iglesia talentos. Esos talentos son los jóvenes. Los jóvenes tienen, bueno, obviamente tienen vida, son el futuro de nuestra iglesia. Y si no utilizamos el talento y lo hacemos, o sea, si lo duplicamos, si ahora lo duplicamos y tomamos el tiempo para trabajar en esos talentos, pues podemos hacer grandes cosas. Si no, alguien va a tomar esos talentos y los va a inducir a las drogas o lo que existe en el mundo. Entonces, nuestro trabajo como un ministerio es pues agarrar a esos jóvenes, explicarles que Dios es la salvación, y ojalá que ellos puedan duplicar ese mensaje por medio de sus amigos y así se prepague el mensaje para que Dios pueda venir lo más pronto posible. Gracias.